Muchas cosas para repasar en el triunfo histórico de Godoy Cruz en el Monumental. Un primer tiempo en el que el equipo mandosino manda, tiene las mejores oportunidades de gol. Imponiéndose desde la presión, no deja jugar a River cuando sale jugando desde el fondo. Mandan los dos nueve, muy difícil de marcar los dos grandotes de arriba. García y Ayovic, River no se siente cómodo. La expulsión termina siendo fundamental. Pisculici, River se queda con un hombre menos. Increíblemente el fútbol tiene estas cosas. River cuando se queda con un hombre menos, llega el gol y produce las mejores cuestiones. Cuando por ahí el primer tiempo, si quedaba 1-0 a favor del equipo mendocino, no estaba mal por lo que había pasado. Pero llega el gol de Pitti Martínez, River llega al empate. En la segunda parte, River ajusta, doble volante central. Ingresa de Alessandro para pisar y tener un poco más la pelota. Es ahí donde manda River un cabezazo de Arsura, perdón, que reviente el travesaño. Ahí River podría haberse puesto 2-1 a River en el marcador. Inclusive con un Godoy Cruz que se había perdido y no podía controlar la pelota. Pero en ese momento aparece David Ramírez. Empieza a manejar un poco más la pelota de Godoy Cruz y Carabajal, con un tremendo zurdazo, termina cambiando la historia del partido. Un detalle fundamental, la lesión de Andrés de Alessandro. Para los últimos 15 minutos de encuentro, más o menos, River queda casi con 9 futbolistas. Porque a la ausencia de un hombre por una expulsión, termina con la lesión de Alessandro que se queda parado en la cancha. Muy buena victoria de Godoy Cruz. Fue un poquito mejor que River. Si mereció o no, el 2-1, todo se ajusta al bombazo desde afuera del área de Carabajal. Noche histórica para Godoy Cruz. River pierde 3 puntos importantes en la lucha por el título. Igual el torneo recién está empezando. River pierde 3 puntos importantes en la lucha por el título.